Hola Amantes del Tenis, que tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en el Top Spin 4 Que le estoy dando cañita al modo carrera Con Carlitos Alcaraz, nivel 15 Ya estamos en Un Open de Londres Cuartos de final Porque solamente ahí se empieza en cuartos de final Información del próximo Rival, pues este es Nicolas Brault, francés Vamos a cargarnoslo, atributos Esos son, tampoco Nada del otro mundo, es un torneo Importante, es un torneo menor, entiendo que será Un torneo importante porque es nivel 6 Entiendo yo que sí La verdad es que no estoy ahora mismo seguro de nada Y nuestro jugador Bueno, nuestro jugador, vamos a ver las estadísticas Un poco Hoy vamos a conseguir ya por fin Poder disputar el Master 1000 O eso espero, así que también tiene que ver Con como haga yo los torneos y tal Y bueno, evolución del jugador Vamos a verlo un momentito Porque tenemos 1100 puntos de experiencia Así que en este torneo ya Subiremos del level Y luego, lista de entrenadores La lista de entrenadores ¿Qué podemos hacer aquí? No me interesa nada Pero las estadísticas de las carreras Sí, ojo, cuidado Porque es una locura Mira todos los fans que tengo 62.000 atributos Esos son de momento Y a mejorar habilidades Las que he desbloqueado Todavía me falta el contragolpe Así que, ojo Porque va a ser bastante importante Esa habilidad Y luego ranking Pues ya lo veis Ranking actual 52 del mundo Número actual de puntos 1700 Y mejor ranking Obviamente 52 Ranking de temporada O sea, de este año Ya soy el número 38 Y mayor número de puntos en un año Pues obviamente 1700 Actividad de temporada Imbatible Campeón Campeón, campeón Ninguna Campeón, campeón, campeón Estoy increíble Temporada Récord Victorias Derrota 21-0 Y sí, gente Y sí Estoy en máxima dificultad ¿Te imaginas que ahora pone esto? Por lo que sea muy fácil Me acojonaría bastante Estoy en maldita mente experto Es una locura Vale ¿Jugar siguiente ronda? Jugar siguiente ronda Vamos a ello Teníamos que hacer Que golpes ganadores Precisos Creo Así que vamos a intentar aprovecharlo aquí Porque tenemos en el drive Y en el revés Un más 5 Y luego una potencia Más 10 Y en los reflejos Un más 10 Lo de los reflejos Me da igual Pero es que Tampoco tengo Entrenadores muy buenos No sé, tío Es que lo de los entrenadores Necesitaría una guía O algo Ya en el futuro Lo que sea Para Ladies and gentlemen It's time for the quarterfinals Of the London Open Here at the London Tennis Club Necesitaría una guía Una guía o algo Para ver los entrenadores Que puedo pillar Y cómo pillarlos ¿No? Porque a lo mejor Hay algún entrenador Que solo sale Si mejora El tema ofensivo 10 puntos seguidos ¿Sabes? Entonces Es el tema Pero bueno No me preocupa Ahora mismo estoy Disfrutando ¿No? Estoy Disfrutando Disfrutando Ay Qué golpe Más malo Por Dios Se me quedó Vale Que no se nos vaya La olla Que no se nos vaya La olla Porque no sé Cómo es el contrincante Y no sé Lo bueno que es Tampoco Esa Es Bien Vale Pues un punto ganado Necesito No sé cuánto necesito Pero Uno Que no se me ha movido El muñeco No sé por qué Mira que le da A la izquierda Pero Pero Tío 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 Me estoy poniendo nervioso Que voy por debajo Y eso No es normal Que yo vaya por debajo No me gusta Con los cortaditos Sí Buena esa Va a llegar el mamón Buena esa también Llega todo Tío Y la fallo Eh Pablito ¿Qué pasa? Tío 4-1 Está a 6 puntos de ganar Y encima me ha roto Eh Segundo servicio Tío Vamos 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 No estoy ganando ahora Los puntos precisos Pero bueno Con golpes precisos Que es algo Importante Que tengo que Realizar Pero Es que si no soy capaz Pues lo que hay ¿Te imaginas que le entra a esa? Me vuelvo loco Venga Un ace 4-1 Vale Fuera Fuera 5-4 Player 1 Uh Corre Corre mucho Vale Muy buena Aquí lo tenemos Todavía no Buenísimo ángulo Ah tío Ese golpe Es el que me falla Tío Y este también Ahora mejor Y ahora peor Fuera Me cago en Panini Tío Con el golpe preciso Me debería dejar de tonterías Es que es un objetivo del entrenador Es un objetivo del entrenador Tío Buena Pero claro Aquí un golpe potente Acabaría con el contrario Y no lo que acabo de hacer Pero el tema es que no estoy muy preciso hoy Eh Preciso no Sincronizado sería la palabra Por favor Tíramela a mi Se acabaron las tonterías No, no puedo No puedo jugar preciso No puedo jugar preciso Cañote Estupendo Un poquito de Un poquito de suerte Vete más para atrás Pablito Muy buena Piendo pista Y ya está Vamos 7-6 Muy buena Sí señor Buenísima también Y aquí ya Apretamos ¿Lo veis? Aquí si hago un golpe preciso Y no le doy Perfecto O incluso A veces Dándole perfecto Lo que sea Puede que tampoco me Gane el punto ¿Sabes? Cachis Me cachis Bueno Sacamos nosotros ahora Para ganar Toma saque Amigo Toma saque Te la ha liado Vale Intentamos Mírase Qué mierda Ay tío Buscaba los pies Buscaba los pies Punto de partido Importantísimo ganarlo Va Buena esa Buena esa ¿Llega? Pa' tu casa Hemos sufrido Hemos sufrido Estaba en todo Lo que ha habido Se ha sufrido Aquí un poquito Bueno No pasa nada Objetivos del entrenador Me faltan Cuatro golpes ganadores Así que Fenomenal Solo cuatro Jugar siguiente ronda ahora Vamos a ello ¿Contra quién? Vamos a verlo Contra Pachutine El bono de Pachutine Sin habilidades especiales Venga Cuatro golpes Precisos Que hay que ganar Y ya está Fácil Vamos a ello Ahí está El pachutino Vamos a ello Venga Mal resto Buenísima esa Buena esa también La va a pillar Esa ya no Por favor Esa sí que no Entiendo que esto Contará ¿Sabéis? Esta dejada Debería contar Como golpe preciso Porque lo he hecho preciso Me cago en panini Buena Va a llegar Buena también Y buena también Y el nota llega todo Joder Colega Que lento estaba ahí Tío Joder Llegaba esa Vamos Ya te digo Buenísima Llevan dos golpes precisos Gente ganada Dos golpes precisos Perfecto Me faltan dos Y ya nos relajamos Buenísima Perfecto Muy buena No llegan Perfecto Ya van tres golpes precisos De momento Muy buena esa también Y ya está Mira pues Ya lo he Ya lo he conseguido Se supone que ya he conseguido Los golpes precisos Y otro más Perfecto Para asegurar La dejada Pero si no me la contaba O algo O hay alguno Que no me haya contado Buah Que hostia amigo Vámonos 7-1 Fácil eh Fácil Lo ganamos Venga A tu casa En una de estas Voy a subir En uno de estos saques Voy a subir De hecho en este Mira el tribal Todo guapo que lleva Buena No pasa nada Vale Bien 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 Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado muy bien Yo bastante mal El resto ha sido el problema El resto Pero bueno Otro resto malo Joder Venga la verdad Que quería Quería subir de nuevo No hemos llegado Venga Por muy poquito Venga Va a subir el Tato amigo El Tato va a subir Ya está Hombre Tengo que Perder ahí Tres o cuatro puntos Por la cara Que gracioso Todo Hombre Venga Pues habilidades de entrenador De bloqueada Y puntos Suficientes Para subir de nivel Jugamos Siente ronda Vamos al menú Y a ver si bloqueamos A otro entrenador Ahora que ya hemos mejorado A este Me cago en panini A esta Contragolpe Ahora tenemos el contragolpe Y creo que me parece Bastante interesante Pero Aún así De todas formas Quiero Quiero ver A ver si hay algún Entrenador más Interesante Que nos pueda salir O algo Vamos a darle Potencia más dos Resistencia más dos Bueno Mira Algo es algo Yo que sé Aquí siempre lo mismo Vamos con defensivo Es que Como que no me convence El ofensivo Es que como que no me convence Tío Porque el defensivo Te da Más resistencia Más velocidad Que también es verdad Que tengo bastante Vamos con ofensivo Gente Vamos con ofensivo A tomar por cul Vale Tenemos aquí A uno nuevo Velocidad De movimiento Más rápida Y potencia Y saques Vamos a verlo A ver este Que tal Velocidad Más 10 Resistencia Más 5 Potencia Más 12 Saque Más 13 Una lástima El saque Tío Porque es lo que No me interesa Realiza saque Cada vez más efectivo En los juegos De sacar Realiza golpe Más potente Cuando pegas Un golpe De dentro Afuera No está nada mal No está nada mal Pero El tema es Que no No me interesa No me interesa Así que fuera No pasa nada No pasa nada Vamos a jugar La siguiente ronda Jugamos contra alguien Que tiene 80 años O que pasa aquí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Del 76 Bélgica Vale Y no tenemos mucho más Atributos Son esos Ok Resistencia Tope Vale Jugar siguiente ronda Vamos a ello Jugar la final De hecho Aquí está Open London London Open Final Más largo Mejor 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 Hierba serie Somos el top Número 1 El 35 En la temporada El es Perdón El 38 El es el 36 O sea que El se supone Que está haciendo Mejor temporada Que yo O no No sé cómo Porque como que Faltan torneos Ah Porque a lo mejor Juega torneos De Master 1000 Y tal Mola eh El cartelito De ahí Del fondo Mola bastante Madre mía Lo que Lo que cruje La silla Tío Pero más va a crujir El señor este Lo vamos a lesionar Ahora me gana ¿Sabes? ¿Te imaginas? No molaría nada No molaría nada Y ahí estamos nosotros Vamos a ello Vámonos Potencia Brutal Vámonos Mi golpe preciso Perfecto Muy bien Muy bien Si puedo Te voy a dejar En 10 O sea 10 a 0 Bueno 10 a 1 Porque a lo mejor Hago Alguna cagada Golpe preciso Como esta Vaya acelerón Que hemos pegado Malísimo Malísimo en red Amigo Malísimo Además Si más largo Mejor ¿Por qué cojones Subes? ¿No prefieres Los puntos más largos Mejor Colega? Venga Pilla esta Mucha potencia Tío Mucha potencia Me siento Bastante Cómodo Por cierto ¿Cuánto? ¿A cuánto Estoy sacando Yo? Tengo que estar Sacando ya 180 Y uno Por ahí Uy Flojita Y angulada Muy bien Muy bien Muy bien jugado Muy bien jugado Sí señor Nada Nada Estamos tanto No hombre No otra Se lo he puesto Es que soy imbécil Se lo he puesto A su derecha Quería ponérselo Al revés Y me he confundido Pero bueno Ahora tenemos Ojo Tenemos otra oportunidad Que no aprovechamos Me cago en panini Buenísima Y buenísima Se lleva las manos Me encanta Se lleva las manos A la cintura En plan En plan diciendo Y yo No lo celebre En mi cara ¿Sabes? No celebre El punto En mi cara Colega Nada No salen Las dejadas Estupendamente Oh El globo ese Que pena Estoy practicando El globo Que lo vamos a necesitar En un futuro Y estos globos En carrera Complicados Y demás Son importantes También Hacerlos Uff Vaya dejada mala Vaya dejada mala Bueno Nos dejamos de tontería ¿No? Que pena Que no he sacado Con efecto Ahí tío Porque Ala A los pies El mamón A los pies El mamón Tío Y ya está Perfecto A por el último Un ace Un ace ¿Sabes? No tienes tu fe No tienes tu fe Pero bueno Pues victoria Ya está Fácil ¿No? Pim pan Pim pan Vamos ganando todos Si señor Objetivos todos completados Genial Increíble Maravilloso Vale pues dame puntitos Estoy en un ATP O sea estoy en un torneo Importante ¿No? En dos estrellas Nos falta otro que ganar Vamos a hacerlo ahora Por supuesto Vamos a ganarlo Vamos a por ello Y entonces podemos jugar Los Master 1000 Los torneos ya increíbles No sé cómo se llaman aquí Ranking Recordemos el ranking Estoy en el 52 Nos van a dar 350 Nos van a dar 350 puntos Con lo cual nos ponemos En el 2120 ¿No? 2120 Con lo cual nos ponemos En el 44 Si señor Bueno habrá que ver también Los resultados de los demás ¿No? Pero 44 Aprox Volvemos al menú De carrera Y ahí están los puntitos 350 Vámonos Punto de serie de hierba Más 3 puntos Tenemos un 6 Porque hemos ganado Todos los torneos Es que me parece Flipante todavía ¿No? No sé Yo ya me estoy acostumbrando A ganar Pero No sé Pero me parece Es que me parece Demasiado loco Que esté ganando En esta dificultad Como que me parecen Muy malos Los contrarios ¿No? O sea Es increíble Gana un torneo importante más Y entonces Alcanzaríamos El joven valor Y ya podríamos Jugar los Master Así que Estupendo Genial ¿Cómo vamos Del ranking En cuanto a todo? Aquí Pues estamos ya El 43 Al final El 42 No Era el 43 Antonio Grasso Nos supera todavía Aunque a ese Le hemos ganado Y ojo Ranking de la temporada Estamos ya El 36 Y subiendo Como la espuma Y luego Ranking en tierra batida De la serie Estamos los número 1 Con 6 puntos Ya hemos ganado eso En hierba También estamos con 6 puntos Ya hemos ganado eso En pista dura Obviamente No hemos jugado Con lo cual Nada Sintética Estamos los segundos Pero Yo creo que Podremos hacerlo bien Sobre todo Si tenemos suerte Y Carlos Cuello Pierde Es que claro Va a ser la putada Si Carlos Cuello No O sea Me tendría que enfrentar yo A Carlos Cuello En primera ronda O en segunda ronda Tío Para yo quedar primero Y obviamente Yo ganar la final ¿Vale? Pero si me encuentro A Carlos Cuello En el otro lado Del cuadro Y juego con él En la final Aunque le gane Creo que voy a quedar segundo Y eso es una putada Pero bueno Y luego en Europa Pues eso El primero también Y ya está En Estados Unidos Pues 0 Y ya está Plus de fan Pues estamos Con 72.000 De low cost Y a ver Un momentín Que quiero ver yo Una cosa Así Vale Quiero ver lo de los fans Vale Fans Aquí va subiendo No 49.000 No sé si va subiendo No me acuerdo Vale Jugador ¿Cómo vamos de ranking? Nos faltará O sea De puntos de experiencia Creo que nos faltarán Un montonazo De puntos de experiencia Pero vamos a verlo Claro 1700 Tengo 400 Me faltan 860 Prácticamente ¿No? 858 Estadísticas de la carrera Flipad Porque Actividad de la temporada Campeón Campeón Bla 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 He ganado Tengo victoria Derrota 24-0 Es una maldita Brutalidad Y bueno Análisis de puntos Y tal Ahí lo tenéis Pero bueno No me interesa Ahora mismo Estamos en octubre Así que Vamos a por El siguiente torneo Vamos a ello Nadal ha ganado El US Open 2020 Y Y vamos con un evento Especial Normal y corriente Aquí yo ya Esto que es Desafío de patrocino Esto que es Desafío de patrocino No disponible Estatus Demasiado bajo ¿Cómo? Desafío de De qualis Vale Es que aquí tampoco Tengo mucho Mucho que añadir ¿Qué hago? Hago el entrenamiento Total La verdad es que Yo pasaría Tenemos Este torneo Y este torneo Obviamente Vamos a hacer El de tierra Batida Obviamente Es que es Obligatorio Tierra batida Ya hemos ganado Así que no pasa nada Pero tenemos que ganar El torneo De todas formas Para luego poder jugar Ya sea en Shanghai O en París Y aquí nos vamos a encontrar Tanto a Nadal Como a Djokovic O sea que No sé en qué torneo Debería jugar La verdad No sé en qué torneo Debería jugar Pero bueno Ya lo veremos Evento especial ¿Qué hacemos aquí tío? Hacemos un partido ¿No? Sin más Mega tiebreak 20 puntos Fuz que presa Sistema de saque Y punto 280 puntos Tal Atenas Sistema de saque Y punto ¿No? Sacar y puntuar Partido de exhibición Dobles Ni de coña Tío Ni de coña Vamos a hacer Vamos a hacer esto Tío A tomar por culo ¿Qué es esto? Campaña publicitaria Para la liga Top spin Pues ya está Una campañita Conseguimos un poquito Más de fans Y nos ponemos con 73.000 Nada mal Ya está Es que no tengo ganas De jugar ahora mismo Un partido Un super tiebreak O uno de doble ¿Sabes? De saque Y puntuar Eso sería chunguísimo O sea Ojo campeón Serie de Europa Ahí estamos Vámonos Representando Europa Vale Vamos a Argentina Te imaginas que me equivoco El idea de saque Me rayo ¿Sabes? Me rayo Me rayaría mucho Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Argentina Vale Aquí Bueno Otra vez el tío este Bueno Nivel 12 Vamos a ver el cuadro Y entiendo Que ahora mismo El cuadro Me da exactamente igual ¿No? Aquí está otra vez El Bout GBN ¿Ese? Era ese ¿No? Sí Era ese El Bout GBN A lo mejor Jugamos otra vez Con él El chiquinino Luego está Chaun Watson Está por ahí también Y tal A ver Watson va a ser El más complicado Seguramente no lo Encontremos en la final Así que bueno Vamos a jugar La siguiente Rondita Vamos allá Una posición intermedia En pista Es la peor opción Para resistir Y devolver golpes Tenemos contragolpe Que tenemos ya Una habilidad Que puede ser Muy buena Para el Master 1000 Y yo entiendo Que si ahora Me coloco al otro Entrenador Como tengo ya Sus objetivos Cumplidos Entiendo que me dará Todas las bonificaciones Si me cambio A la entrenadora Anterior Que tenía Yo entiendo Que si Pero bueno Vamos a ello Super tiebreak Mira que limpia Está la pista Mira que limpia Sin marca Sin huellas Super Super guay Y ya verás Como va a estar Dentro de un Rato Una dejadita Por ahí ¡Ey! Que buena Aquí se le ocurre Hacer una dejada Tío A mi solo Muy buena esa Ay Iba a subir Y menos mal Uff Que golpe Más malo Vale Este tío Ojo cuidado Que está muy espabilado Buenísimo Contragolpe ¿Qué hace? Pablo Ve a por la bola Ve a por la maldita bola Vamos Ahí está Buenísima Venga Para tu casa A 174 Estoy sacando No puedo sacar Más fuerte Bueno He sacado Más flojo Porque he sacado Como liftado Bueno Ahora veremos Los saques Como van Buena Muy buena Muy buena esa Y muy buena esa Vale Suficiente Vámonos Nos ponemos con ventajita Y más ventajita Que nos vamos a poner Va Contrapie Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos con el saque Potente 174 Toma ángulo Amigo Toma ángulo A 176 Parece ser el saque Más fuerte Y yo pensando A lo mejor Ya llevo a 180 O 181 Toma ángulo Amigo Ya fuerte Y encima además Muy preciso No sé si eso Ha tenido que ver Con el contragolpe O algo Vale Buena Buenísima también Ahí ya no llegas Amigo Bueno La pista ahora Como está Bueno Eso no ha sido T ¿Qué pasa? No se lo espera No se lo espera Flojito Mierda Bueno Está bien Pabllo Pablo Espabila Espabila Que reaccionate La tarde Amigo Ay Carlitos Que te pierden Las dejadas Que sus gilipollas De verdad Soy tonto Tío Soy tonto Soy Tonto Algunas veces Como me complico Tío Venga Para tu casa Vaya línea Vaya esquina Colega El globo Que he fallado Tío Buenos Aires Vámonos Siguiente Siguiente partido Tío Siguiente ronda Rapiuti Vámonos Contra Aquí está Bougel BN Que le he ganado Ya creo que Tres veces Vamos a por la cuarta Artista de las voleas El nota de verdad Que se movía Bastante rapidito Pero por la estatura Y demás Yo creo que a lo mejor Lo tiene en cuenta El juego Porque no es que sea Muy rápido Ni nada Pero O sea Muy rápido En cuanto a atributos Y tal Me refiero Pero luego El nota como que Muy ágil De piernas Mira Lo rapidito Que se mueve O al menos De la sensación Que dejada Tío Que dejada Chaval Que dejada Uff Ni de coña Vale, vale, vale Que no se nos vaya la olla Que eso Que ahí se me ha ido La perola Vamos Es que Ya no tengo respeto A los rivales Tío Y eso no puede ser Porque en cualquier momento Habéis visto como llega El mamón En cualquier momento Me pueden reventar Porque se me puede ir A mi lado ya Por completo Así que No Un poquito de respeto Hacia todos Lo que has fallado Lo que has fallado Lo que has fallado Sí, sí Quédate mirando Al sitio que has fallado Amigo Porque Vaya tela Muy buena Muy buena esa Muy buena esa Muy buena esa Sí, señor Buena volea Muy buena volea Uh, buen saque Donde quería Sí, señor Joder, que porquería de Que porquería de golpe Pero bueno Hemos tenido que subir y golear No pasa nada Toma contrapié Otro más Otro más Venga Para tu casa Subiendo bastante bien No le he hecho al final Ningún contrapié Eran intentos Pero Muy buena Muy buena Muy buena Igual un cortado Hubiese sido mejor Porque la pelota Está más baja Más cercana A la Se invierte De derecha Y la mete Perfecto Me va Pilla esa Estamos jugando De locos De locos Estamos jugando Venga Pilla esta La ha pillado La ha pillado Pilla esa Pilla esta Pilla esta Pilla esa Madre mía Y dejadita Y ya no llega No ¿Qué llegas? ¿Qué dices colega? Como me gusta Como me gusta Como me gusta Vacilar De esta forma Hacer que el otro Corra Que se esfuerce Y que Y que falle O meta un punto Increíble Como ha llegado También te digo Yo quería Que estaba reventado Y aún así Ha llegado Tío Me da resistencia Para tu casa Uh El U Porque Creía que no le iba a dar Y le ha dado Pero bueno Pues ahí estamos Vamos a por el siguiente La final Por cierto Vámonos Contra Sean Watson Me lo esperaba Vale Ojo cuidado con este Porque no lo recuerdo Volea brutal El nota este subía Tiene saque Y volea Si el nota este Subía Así que va a ser divertido Pero Lo dicho Contra un boleador Como tú no estés fino Algunas veces Se te puede complicar Mucho Pero mucho Vamos Ganado en semifinales Contra Oliver Bartor Y nosotras Hemos ganado Contra El Bougel Bene Que guapa Las pantallas También Lo bien que se ven Tío Que bien hecho Está el puto juego Tío Ahí estamos Uh Camiseta de fila Tenemos que cambiarnos De equipamiento Tío Cuando Cuando gane aquí Hacemos ahí Un chequeo De ropa Nos ponemos mangas cortas Ya veremos Ya veremos Quizás para el año que viene Si yo creo que para el año que viene Es que tío Es que estamos avanzando muy rápido Tío Si yo supiese que avanza No me esperaba este avance La verdad No me lo esperaba para nada Pero bueno Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Mierda Empezamos mal Empezamos mal Y aquí hay que tener mucho cuidado El nota sube Si Eh tío ¿Te mueves o qué? Porque le da a la izquierda Completamente Y no No me ha movido el muñeco ¿Sabes? Joder Colega Eh Tengo miedo Tengo Miedo Vamos Venga Tío Es que como pierda esto No puedo perderlo Buenísima Buenísima Brutal el ángulo El más potente además O sea Con fuerza Quiero decir ¿Qué haces? ¿Qué haces subiendo así? Tan mal amigo Es verdad que has visto la oportunidad Pero como que Muy lento ¿No? O sea Muy tarde Uf A ver si aquí le hago un passing Tío Vale Vale El globo es bueno Y el nota no corre para atrás El globo lo he apretado Demás para Para eso Para que coja altura El globo tío Y la verdad es que ha salido Buah ¿Acaso? Para tu casa Bien Ahí al revés Bajamos un poquito la bola Y es que lástima ese golpe Seguimos bajando un poquito más la bola Que se acerque No sube Si sube Vale Esa es la que estaba yo esperando amigo Y ahora el paralelo Ha llegado el mamón Otro paralelo bien Y ya está Lo tenemos Porque ahí hago un cortado Y yo creo que llega Yo creo que hubiese llegado No Cañote Como mola Vamos a ver la repe Y siempre mola también ver la La repe ahí de la caña Lástima Venga Ahí a los pies ¿Eh? Molesta Molesta Ese Ese golpe Contrapié De dejada Que no ha sido el caso Y muy buena El golpe mío ha sido una patata Se me ha puesto a huevo No pasa nada Profundo O al menos lo he intentado Ahí sí Perfecto Ocho Lo tengo ya ganadísimo Ganadísimo Buen globo No Sí Buen globo Llegas No llegas No llega No llega No llega Tarda Tarda Por el último Pasi Toma Pasi La reacción Changai Changai Es que Changai Es que Changai me mola La pista así negra Continuar Volver al menú Vámonos Vamos a ver el ranking también Porque son otros 350 puntacos Nada mal Y como molaría Y como molaría el master El master mil Ganarlo Como molaría Como molaría Vale Vamos a hacer que Vamos a ver primero el ranking Como de costumbre Vemos que estamos en el 43 Hemos subido 9 posiciones En el torneo anterior Y ahora a ver cuantas subimos Entiendo que bastante menos Porque están un poquito más alejados Son 360 Así que 480 Nos ponemos el 37 Ojo que nos vamos acercando Ojo que nos vamos Ay yo esto es una brutalidad Vale Volver al menú Vámonos Punto de tierra batida Tenemos 9 puntitos Y perfecto Tío Está haciendo esto increíble Ahora bien Para jugar lo gran slam No sé que hará falta Pero entiendo Que tendré que ganar algún torneo Torneo de master Y eso va a ser muy complicado Joven valor Puede jugar los master Participa en 2 torneo master Vale Perfecto Solo participar Así que podemos participar en este La putada Es que no hay ninguno más Campeón de tierra batida Ahí estamos La putada Lo he dicho Es que No tenemos ningún master más Tío Que putada Bueno 5 posiciones Hemos avanzado Estamos en el 38 Ya estamos dentro del top 40 Mira el chat Watson Que le he ganado Pues El mamón Por haber llegado a la final Me ha superado a mi Pero bueno Me ha superado O sea Me ha superado No Se ha mantenido arriba De mi Así que Nada Poquito más Y ya llegamos Al top 30 Y poco O dentro del top 30 Veremos Como lo hacemos También en el master Y enhorabuena Y enhorabuena Ya eres un joven valor A partir de ahora Céntrate en los eventos De mayor envergadura Para subir en el ranking Más deprisa Se mostrará un icono Flecha roja En los torneos Menos importantes De la pantalla Selección de evento Puedes saltártelo Si quieres Si quieres que tu jugador Se centre solo En los eventos Más prestigiosos Que son estos Pero claro Esto sería lo suyo También jugarlo Porque al final Son puntos Y sobre todo Al final Es experiencia Así que Vamos a intentar Ganar un master Vamos a ver Un poquito También como estamos De puntos Que ahora mismo No sé cuánto estamos Y lo haremos Para el próximo capítulo Yo lo voy a dejar aquí No vamos a jugar El siguiente master Porque no Pero sí que lo voy a dejar Ya más o menos Fijado Vestuarios Importante Vamos a cambiarnos De ropa Eso sí Nos vamos a cambiar Ahora de ropa Vamos a ver también Esto Me faltan Todavía 570 puntos Es demasiado 570 puntos Así que No pasa nada Vestuarios Vamos a irnos A los vestuarios Y vamos a ver Que podemos hacer A ver Camisetas Vamos a pillar Una Una marca Un poquito mejor ¿No? Aunque la de Avanchash Me gusta Sin mangas Me mola Pero No va a ser Sin mangas Va a ser De momento Con mangas ¿Vale? Página 2 Página 3 Podemos ponernos Claro Adidas tampoco Quiero que sea Adidas Porque de momento Es una Muy buena marca Fila Estoy ya cansado De ella ¿No? Pero bueno Podríamos mantenerla Esta negra Por ejemplo Podría molar Un poco fea Un poco fea Esta roja Esta roja Podría molar No sé Pero una más simple Quiero una negra Es que esta es un poquito Rara ¿No? A ver ¿Cuál podemos poner? Esta con una diana En el pecho ¿Te imaginas? Y me meten ahí Pelotazo Tanto en el pecho Como en la espalda Es horrible ¿No? Es horrible Vale Y así roja Sin más Camiseta roja Es que tampoco Tiene mucho detalle Vamos a ver ¿Alguna otra? Uh Esta es chula ¿No? Nos vamos a poner esta Tú Hecho Sí, sí, sí Esta mola Esta no está mal Tampoco Pero parece más Que vas a hacer ejercicio O algo O sea que vas a Esta me recuerda A Sissipas Vale Pues Yo que sé Esta también mola Esta también mola Pero me voy a quedar Con la Con la celestita Esta Sí, sí Me voy a quedar con esa Esta tampoco Está mal Bueno Tenemos todas esas Luego tenemos algún polo Que otro Vale Nos vamos a quedar con esa Y pantalones Y tal Vamos a cambiarnos A Vamos a ver las marcas En esta ocasión Cambiar marca Fila Tal Nike Estile ¿No? Vamos a buscar Esta en plan pirata En plan En plan Nadal No Va a ser que no Va a ser que no Pero son todas muy largas ¿No? Las carzonas Este está mejor Es que es un poquito fea No sé Es que yo lo de combinar También no lo llevo muy bien No me convence Vamos a probar Otro Otra carzona Ojo Ojo Estas carzonas Me las voy a poner luego Creo yo Sí En el año que viene Me pongo esas carzonas Me voy a poner unas negras Por ejemplo Con unas bandas celestitas O algo A ser posible Un momento Me voy a quedar con estas Y voy a ver si hay algunas Un poquito Así Mejores Estas carzonas Son muy pequeñitas ¿No? No me gustan Estas por ejemplo Son muy pequeñitas también No sé Me voy a quedar con la que tengo Los botines Se los cambio No Yo creo que me voy a mantener igual ¿No? Ahora mismo Con el mismo calzado Pues este es Aquí lo tenemos Guardar y salir No sé si os molará Pero En fin Es lo que hay Guardando contenido Perfecto Vale Por un momento pensaba Que no estaba grabando Pero sí Y vamos Con 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 ¿Qué? Vamos a elegir el torneo Ahora ¿No? Lo que no sé Es que torneo Vamos a estudiar un poco A los rivales ¿No? Creo yo Es lo que deberíamos hacer Quizás Evolución del jugador ¿Estamos a cuántos puntos? Ay verdad A 600 Por ahí Ok Estadística de la carrera Es increíble La estadística Luego la enseñaré En el próximo capítulo Si me acuerdo Y En cuanto a ranking Estamos los primeros Y tal Todo el rollo Vale Luego de la El ranking de la temporada Estamos el 33 Y de aquí estamos el 38 No No debería ser así Pero bueno Vale Participa en dos torneos Master Ok Y ahora ¿Qué? ¿Qué quiero hacer yo? Quiero ver Los dos torneos Que tengo Va a ser el evento especial Porque no voy a jugar nada Así que Mira aquí tengo uno nuevo Pero Ah mira aquí tengo otro nuevo Mil fans Sesión de captura de movimiento De videojuegos Del tirón Del tirón Un top Un top spin 5 Por favor Top spin 5 ya Por favor Como Ojalá ¿No? Bueno 980 puntos Ponía mil ¿No? Pero bueno Me da igual Vale 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 Y Ahora ya podemos Disputar Estos torneitos Un set Es solo Un set De tres juegos ¿Sí? Es solo un set De tres juegos Está bien eso Vale Mi pregunta es Shanghai O París París es típico De Djokovic ¿No? O no Shanghai o París Vamos a ver El ranking De Nadal Por ejemplo Vamos a ver Es que claro Van a ser Es que van a ser Súper chungos ¿Sí? Es que van a ser Súper chungos Tío A ver Recorte de tal ¿No? Actividad de la temporada Claro El problema es que aquí No vemos Lo que él Número uno Número uno Número uno No vemos lo que Nadal Hizo el año pasado Tío Es la putada Madre mía Nadal ¿No? Campeón Semifinalista Campeón 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 Finalista Campeón 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 En la que ha quedado finalista Porque le ganó Djokovic Y Brutal ¿No? Brutal Atributos Otro level ¿No? Habilidades En fin En fin Serafín Pues Una u otra Tío No sé cuál hacer ¿Alguna me da alguna Ventaja? Yo no quiero ir a Francia Tío A Shanghai Tío Mola más Mola más Venga Shanghai Vamos a ver el cuadro Ahora tío Tú 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 El cuadro A ver que nos toca Shanghai Entiendo que el primero A lo mejor será un Uno malillo Vale Perfecto Malillo Pero ya es mayor nivel Que cualquier otro Que me he enfrentado Turquía Es eso y comete menos errores Y comete menos errores Cuando vas por detrás En el marcador Madre mía El que me ha tocado Vale Ver cuadro Ya son cuatro partidos Y me cago en Panini El cuadro más complicado Yo creo que sí Gracias Podemos ver aquí Pues veo más complicado Es como que compensa menos Llegar a los Masters 1000 Al menos al nivel actual Porque Claro Semifinal Son 360 Pero es que la semifinal Es una final En un torneo importante De dos estrellas Y ahí lo gano seguro En cambio aquí La semifinal Bueno La semifinal no A ver si llego a la semifinal Que lo dudo Lo dudo muchísimo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Ah guapísimo